Soy la mala por decirle a mi suegra que no es culpa mía que ella no le haya podido comprar juguetes buenos a su hija de 8 años. Esto le ha pasado a una seguidora y dice así. Tengo una bebé que recién va a cumplir un año. Mi madre está en Estados Unidos y está muy feliz de tener una nieta. A pesar de que no ha podido conocerla en persona, ella siempre que puede le manda ropa y cosas para ella. Por inconvenientes, mi pareja, hija y yo tuvimos que irnos a vivir a casa de mi suegra. Mi suegra siempre ve lo que le manda mi madre a mi hija. Y empiezo a cuestionar el por qué tanto si aún es una bebé. Yo nunca le respondo ya que siempre es un cuento de nunca acabar con ella. Empezando el año llegó el tema de los reyes magos que es cuando les traen regalos a los niños. Mi suegra tiene un total de 4 hijos y la más chica tiene 8 años. Y la verdad es que la pequeña suele ser un poco molesta en ocasiones ya que la he visto en varias ocasiones pellizcando o jalando a mi bebé. Es por eso que no simpatizo mucho con ella. Regresando al tema de los reyes magos. Mi madre ha enviado juguetes para mi bebé y para mi sobrino que tiene la misma edad de mi niña. Realmente le ha mandado bastantes. Pero yo desde el principio le dije a mi mamá que no se los abriría todos ya que mi niña aún no le llama tanto la atención. Cuando llegaron los juguetes a México mi hermano fue a por ellos y después fui yo a su casa a recoger los de mi hija. Llegué a casa con todos los juguetes y los guardé para sacarlos el día de reyes. Yo la verdad no le compré a mi bebé juguetes por lo mismo que mi madre me dijo que le comprara algo más práctico. Como la carriola o algo así. La hija de mi suegra no se encontraba en casa ya que estaba con su abuelita paterna y recibiría a los reyes ahí y regresaría el domingo. El drama empezó cuando mi suegra empezó a ver los juguetes de mi niña. Entre ellos venía un bebé de juguete que gateaba. Y mi suegra lanzó un comentario tipo estos estarían bien para y el nombre de su hija de 8 años. Yo no dije nada solo reí. Mi suegra sabía que esos juguetes se los mandó mi mamá y cabe recalcar que a mi madre no le cae nada bien mi suegra por problemas que hubo cuando yo estaba embarazada. Ya en la noche llegó mi pareja y entre pláticas yo dije, mi niña se merece todo. Esto lo dije porque mi hija realmente luchó para salir adelante ya que nació de 5 meses y estuvo internada durante 2 meses y medio. Así que sí, para mí mi niña se merece todo por ser tan fuerte. Después de decir yo eso mi suegra respondió, no, no se merece todo. ¿Tú crees que todo es material pero no deberías enfocarte por darle cariño? Realmente yo me sentí muy molesta ya que ella no es un modelo a seguir de madre. Pero eso es un tema aparte. Después de eso ya no toqué más el tema. Los juguetes los dejé en la sala en una bolsa guardada. Solo les saqué dos a mi niña que estaban aptos para su edad. Los demás los guardé excepto un carro eléctrico que es bastante grande como para guardarlo en la bolsa. El día sábado 14 fue cuando exploté. Íbamos a salir todos juntos. Yo me estaba arreglando a mí y a mi hija en el piso de arriba. Y mi pareja estaba abajo. De la nada me habló mi suegra y cuando bajé ella ya estaba hablando con mi pareja. Apenas llegué y la señora me dijo que no quería que le hiciera menos a su hija. Soy la mala por decirle a mi suegra que no es culpa mía que ella no le haya podido comprar juguetes buenos a su hija de 8 años. De la nada me habló mi suegra y cuando bajé ella ya estaba hablando con mi pareja. Apenas llegué y la señora me dijo que no quería que le hiciera menos a su hija. La verdad ya más de una vez que me lo dice. Y aún así sigo sin saber por qué ya que siempre le compramos algo nosotros a mi hija. Le digo a mi pareja que le lleve algo a su hermana para que no se sienta mal. Lo único que le respondí fue que yo no la hacía menos pero simplemente fui ignorada. La siguiente frase que salió de su boca fue Suban todos estos juguetes y no los saquen para nada porque mi hija se va a sentir mal de que a la bebé le llegaron tantos juguetes y a ella no. Realmente me dio mucho coraje que ella dijera eso ya que ella gana lo suficientemente bien, tiene su propio negocio, aparte su hijo mayor le da 1200 de la semana y mi pareja está ayudando económicamente a la semana por lo mismo que estamos viviendo en su casa y aparte tiene trabajo. Con lo que gana bien le pudo haber comprado juguetes similares a los de mi bebé a su hija de 8 años, pero en lugar de eso prefería gastar en cosas innecesarias y comprarle a su hija cosas que no le durarán. Después de decir eso he hecho una indirecta de que le diera juguetes de los de mi hija a la suya. Le respondí con un no rotundo, realmente no es egoísmo. Es simplemente que mi madre compró esos juguetes con la ilusión de que le llegaran a su nieta. Realmente mi suegra busca que yo trate a su hija como mía. Realmente cada vez que puede me ataca con cosas similares y mi pregunta es, ¿realmente sería yo la mala si le respondo que no es mi culpa que ella no quiera o no pueda comprarle cosas de calidad a su hija? ¿Soy la mala por no querer invitar a las familias que tienen hijos a mi boda? Cisme de Reddit con texto mientras me desmaquillo. Mi hermana se casó el verano pasado. Tenía planeada una boda y una recepción muy elegantes y hermosas. Era libre de niños, o sea, ella en las invitaciones escribió que no quería que fueran niños. Lo manejó bien, o sea, escribió la nota con amabilidad y respeto. Pero varias personas no entendieron el significado de libre de niños y trajeron a sus hijos de todos modos. Uno de los niños gritó durante la ceremonia y la madre no quiso irse de la capilla porque no quería causar alboroto. Lo peor fue a un niño que quería una magdalena de la mesa donde estaba el pastel de bodas. Y dejó una huella de su mano en el nivel más bajo del pastel. También tiró muchos cupcakes en el suelo. En general, fueron cuatro familias las que trajeron a niños no invitados. Mis invitaciones de boda acaban de salir en Navidad. Yo me voy a casar en Mayo. Sé que es de aquí bastante tiempo, pero tenemos muchos invitados de fuera de la ciudad, país e incluso de otros continentes que esperamos que vengan. Sin embargo, no invitamos a las familias que tienen niños a nuestra boda. Tenemos un grupo en Facebook para la boda, para que la gente comparta fotos y recuerdos que podríamos poner en el vídeo de la boda. Las familias con hijos no invitadas hicieron una publicación sobre ser excluidos y preguntaron que por qué no los estábamos invitando. Les envié un mensaje en privado y les pedí que quitaran las publicaciones. Les expliqué que mi boda era más pequeña y que no tenía tantos invitados como a mi hermana. Se quejaron de que yo los excluyera sin una buena razón. Así que yo lo que hice fue publicar un vídeo que mi primo me envió de la boda de mi hermana, de un niño llorando durante toda la ceremonia y de los padres sin hacer nada. También subí vídeos de la foto del pastel de la boda de mi hermana, con la huella de la mano del niño. Ahora todos me están insultando por avergonzarlos por tener hijos. Y dicen querer ser parte del evento, a pesar de que tengan una familia con niños. Yo les dije que no estaban entendiendo por qué establecía estas reglas y por qué no eran invitados. ¿Soy la mala por no querer niños en mi boda? ¿Soy la mala por echar a la amiga de mi hija de mi casa porque se burló de mi peso? Chisme de Reddit con texto. Yo y mi marido tenemos una hija de 14 años y un hijo de 10. Nuestra hija siempre se ha sentido un poco incómoda socialmente. Sin embargo, este año en la escuela nos emocionamos cuando nuestra hija hizo una nueva amiga de su edad. Recientemente invitó a esta nueva amiga a cenar a nuestra casa y a pasar la noche. Así que vino la amiga de nuestra hija. Mi marido suele ser el cocinero de la familia y esa noche no fue una excepción. Nos hizo a todos una comida muy agradable. Durante el transcurso de dicha comida, le pregunté a la amiga de mi hija. ¿Estás disfrutando la comida? Ella respondió, sí. Tu marido es un gran cocinero. No me extraña que hayas terminado siendo una mujer tan grande. Nos quedamos en silencio durante unos instantes. Mi marido intentó reírse y cambiar de tema, pero yo no lo hice. La chica me acababa de insultar por completo. Y parecía darse cuenta, pero no dijo nada más. Terminamos una cena incómoda en silencio y la amiga de mi hija pasó la noche. Eso fue hace un par de meses. Hace poco mi hija me preguntó si podía volver su amiga y le dije, Claro, siempre y cuando se disculpe conmigo. Cuando nuestra hija me preguntó a qué me refería, le recordé lo que había dicho. Mi hija me respondió que eso ya pasó y que no quería volver a mencionarlo. Luego fue a ver a su padre y le preguntó. Él le dijo que sí, pero ella le dijo lo que yo le había dicho. Mi marido vino a mí y me dijo que la amiga de nuestra hija solo trató de hacer una broma, que no fue para tanto y que por el bien de nuestra hija deberíamos dejarla volver a casa. Yo le dije que sí, podríamos, pero que solo pedía una disculpa de la chica. Necesito ver que entienda lo grosera que fue antes de que pueda volver a pasar el rato. Mi marido dice que estoy siendo rara por insistir en una disculpa de una niña de 14 años, sobre todo porque es muy buena amiga de nuestra hija. Lo que yo creo es que es raro que todavía esté esperando una disculpa de esa chica. Eso es todo lo que necesito. Solo que cualquier amiga de mi hija esté dispuesta a reconocer sus errores. ¿Soy la mala en esta situación? Por cierto, en este vídeo he estado utilizando productos coreanos que conseguí en SkinCupid, donde tengo un código de descuento, lo dejo en el link de mi perfil. ¿Soy la mala por negarme a compartir con mi hermanastra mis terrenos? Esta historia me la ha mandado una seguidora y dice así. Bien, todo empieza cuando tenía 10 años. Tenía muy buena relación con mis padres. Pero todo terminó cuando mi madre falleció por culpa del cáncer. Desde aquel día mi padre cambió totalmente. Ya no era amoroso ni me trataba con amor, ni respeto. Después de eso cayó en depresión por 2 o 3 años. Mis tías por parte de mi madre se enteraron de cómo vivía mi padre, ya que no se paraba ni se levantaba. Todo lo que tenía que hacer yo, desde lavar la ropa hasta cocinar mi propia comida, mientras que en el colegio me iba con una gran vecina y amiga. Después de mucho sufrimiento fui a vivir con una de mis tías. Y ya no volvía a saber nada de mi padre, ni lo que sucedió con él, hasta que en mi cumpleaños número 15 apareció frente a la puerta de la casa de mi tía. Tenía muy buen aspecto y decía que venía por mí, ya que durante todo ese tiempo estuvo yendo a terapia. Después de una larga charla, mi tía preguntó si quería ir con él y yo le dije que sí, porque al final él es mi padre. Terminé de empacar y salí por la puerta junto con mi padre. Llegamos a una casa preciosa. Afuera de ella nos esperaba una mujer y una muchacha, de más o menos mi edad. Yo le pregunté que quién era y él me dijo que cuando empezó la terapia había conocido a esa mujer. Y a la hija de esta, a Dylen, de 14 años. Yo estaba enojada porque él no me había comentado sobre que tenía una mujer en su casa. Después de eso me enseñó mi habitación y desde ese día empezaron los malos tratos. Me convertí en la sirvienta de la casa, me trataban como si fuera su criada. Yo soporté todo esto porque creí que mi padre algún día se sentiría orgulloso de mí. Pero mal. Cumplí los 18 años y elegí una carrera que me gustara. Chef en gastronomía. Después de haber vivido una vida mierda, me cansé y en una discusión le dije lo mal padre que había sido y la terrible vida que he vivido. Salí de la casa dirigiéndome a la casa de mi tía, le conté lo que estuve viviendo y ella me apoyó. Y continué con mi carrera. Yo tenía muy buena relación con mi hermanastra. A pesar de todo, fue la única que me trató bien. Pero yo no sabía que era una hipócrita doble cara. Cuando a la edad de 22 años, pedí un préstamo al banco porque lo necesitaba para comprar dos terrenos. Luego de eso, mi padre se enteró y vino a la casa de mi tía con mi hermanastra. Diciéndome que debía compartir con mi hermanastra porque él me había pagado la carrera. Yo le dije que no iba a hacer eso. Pero mi hermanastra entonces me abofeteó y me dijo que era una perra malagradecida después de todo lo que hizo por mí. Yo me enojé mucho y la abofeteé de vuelta y les dije que se largaran. De aquí han pasado ya tres años de eso. Y no sé qué ha sucedido con ninguno de ellos. ¿Soy la mala? ¿Soy el malo por fingir no reconocer a mis padres cuando trataron de retomar el contacto conmigo? Chisme de Reddit, contexto. Fui criado principalmente por mis tíos. Mi hermana mayor desarrolló una enfermedad grave cuando tenía seis años y mis padres decidieron que no podrían cuidarnos a los dos. Así que me dejaron en casa de mis abuelos y mi tío me acogió. Ni siquiera me explicaron lo que estaba pasando. Solo me dijeron vas a visitar a la abuela por un tiempo y nunca me recogieron de nuevo. Mis abuelos y mi tío me lo explicaron más tarde. Yo estaba bastante furioso con mis padres. Desde ese momento vi a mis padres unas cinco veces pero no los he visto más durante los últimos nueve años. Decidí dejar de tener contacto con ellos cuando tenía doce ya que yo era el único que contactaba con ellos. Y cuando dejé de hacerlo toda la comunicación se rompió. Resultó estar bien. Yo amo a mis tíos y resulta que no pudieron tener hijos. Así que siempre me han dicho que soy su hijo milagroso. Y que al principio me desvió mal la cigüeña. Fui adoptado formalmente por ellos cuando cumplí 18 años. Actualmente tengo 21 años. Mi hermana falleció en acción de gracias. Hice un viaje para el funeral. Pero me quedé en la parte de atrás y me fui antes de que mis padres biológicos pudieran hablar conmigo. Llamaron a mi tío para tratar de hablar conmigo. Pero le dije que no quería. Así que mi tío les dijo que en ese momento no estaba disponible. Finalmente me alcanzaron en Navidad cuando fui a la misa de medianoche con mi abuela. Se me acercaron y trataron de darme un abrazo. Yo lo reconocí pero fingí no hacerlo y simplemente retrocedí y dije Lo siento, ¿os conozco? Y dijeron, somos tus padres. Y yo les dije, no, mis padres están en casa. Y fui y me senté con mi abuela. Se sentaron detrás de nosotros y pude sentir su mirada. Y al salir estaban como, ¿realmente no nos reconoces? Y dije, oh, ah, eres el hermano de mi padre. Creo que te recuerdo de cuando era pequeño. Mi abuela cree que se lo merecían. Tratando de volver a mí como si nada hubiera pasado. Luego me escribieron una larga carta sobre lo heridos que están y cómo debería entender que están tratando de hacer lo correcto. Y que son mis padres y eso nunca cambiaría. Otros miembros de la familia piensan que fue demasiado duro. Porque ellos ahora están de duelo por la muerte de mi hermana. Pero no creo que deban conseguir un pase solo porque se acordaron de mí ahora que mi hermana se ha ido. ¿Soy el malo? ¿Soy la mala por haberle dicho a mi roomie que su novio ya no es bienvenido en nuestra casa? Esto me lo han dado una seguidora con texto. Hace aproximadamente cuatro meses me quedé sin trabajo y una amiga me dio asilo en casa de sus padres. Ellos fueron muy amables conmigo y me recibieron. No me cobraban la renta ni nada y yo obviamente trataba de molestar lo menos posible su rutina familiar con mi presencia. Durante ese tiempo mi amiga comenzó a conocer a un chico. Este chico comenzó a absorberla demasiado al punto de hacer que se peleara con su familia ya que la hacía salir de su casa a altas horas de la madrugada. Y eso le causaba peleas con sus padres. Él le hacía pagar cosas como la gasolina y el plan telefónico porque él decía que era para estar en contacto con ella. Y cuando la madre de mi amiga se dio cuenta de esto le dijo que no estaba bien ya que no era como que él le estuviese haciendo un favor. Este hecho causó que ellos discutieran y su relación con sus padres se volvió tensa. Para ese entonces yo ya estaba viviendo en otro lugar. Le dije a mi amiga que podía venir a rentar conmigo. Podíamos ser roomies y yo no tendría problemas si su novio buscaba visitarla de vez en cuando. Hago énfasis en de vez en cuando. Y es que en nuestro departamento no se permiten hombres pero al ser mi amiga dije está bien, ¿qué puede pasar? Bueno, pues desde que llegó su novio ha estado metido. Consume nuestros servicios, agua, luz, gas, internet sin pagar ni un centavo. Y ella dice que eso es algo que yo sabía que iba a pasar. ¿Por qué tenía novio? El chico es un asqueroso. Dejaba el baño lleno de colillas de cigarro usaba las superficies de la casa como cenicero y el punto de quiebre fue cuando usó una cortina para apagar su cigarro y la carbonizó. Le dije a mi amiga que él ya no podía estar aquí y ella se molestó conmigo pero dijo que hablaría con él. Cuando llegué a casa ese mismo día dijo que había hablado con nuestra rentera y que ella le había dicho que su novio podía quedarse hasta el fin de mes cuando ella encontrase otro lugar donde quedarse. Como tenía mis dudas hablé con la rentera y ella me confesó que eso no era verdad. Que ella nunca le había dicho eso y que tampoco sabía que había hombres viviendo en la residencia exclusiva para chicas. Mi relación con ella ya no es igual desde entonces. Todavía le quedan 15 días aquí pero no me dirige la palabra y me siento culpable ya que ella me dio asilo en su casa. Pero yo nunca dañé las cosas de sus padres o hice de su casa un basurero como su novio hizo con la nuestra. ¿Soy la mala? ¿Soy la mala por dejar una prueba de embarazo positiva falsa en el dormitorio para atrapar a la madre de mi marido husmeando entre mis cosas? Chisme de Reddit con texto. La madre de mi marido se mudó con nosotros hace un mes y empecé a notar que alguien estaba cambiando de sitio tocando cosas de mi dormitorio. Sentí que me estaba viendo loca porque mi marido es el único que tiene acceso al dormitorio y normalmente no toca ni se acerca a mis cosas. Pensé que debía ser su madre entrando y husmeando entre mis cosas personales así que se lo dije a mi marido y él dijo que su madre nunca haría eso. Yo tenía una gran corazonada pero no pude instalar una cámara en el dormitorio para atraparla en acción así que conseguí una de esas pruebas de embarazo postizas falsa y la tiré en el basurero del dormitorio. El bote de basura está colocado en la esquina cerca del armario. Literalmente al día siguiente después de llegar al trabajo recibí toneladas de llamadas y mensajes de texto de mis suegros felicitándome por mi embarazo. Mi marido vino a mi trabajo y estaba muy nervioso preguntando desde cuándo estaba embarazada y que por qué no se lo dije. Le pregunté que cómo se enteró y dijo que su madre encontró la prueba positiva en el bote de basura del dormitorio. Pregunté si su respuesta acababa de confirmar que ella había estado husmeando en el dormitorio todo este tiempo. Él tuvo un momento de realización pero exigió que nos centráramos en el problema más grande. Yo le dije que no había problema más grande porque la prueba positiva era falsa y todo esto lo hice para exponer a su madre. Pero él no estaba convencido. Me hizo hacerme una prueba real justo delante de él y estaba furioso preguntando cómo podía mentir sobre tal cosa y romperles así el corazón. Su madre y toda su familia ahora me llaman mentirosa y manipuladora. ¿Soy la mala? ¿Soy la mala por haber dejado a mi hijastra con su madre? Esta historia me la ha mandado una seguidora y dice así. Una hija de dos años con mi esposo. Mi esposo tuvo una hija la cual ahora tiene nueve años. Ella vive con nosotros desde siempre. Al momento de tener a mi hija, mi hijastra siempre estuvo celosa de ella. Esos celos llegaron a que me pegara a mí y a mi hija. Eso dejaba a mi hija con algunos moritones en los brazos y piernas. Eso no me gustaba para nada ya que mi esposo no le tomaba importancia solo porque eran celos normales de una niña de su edad. También mi madre siempre le compra juguetes y ropa ya que es su única nieta y lo único que quiere hacer es consentirla. Lo que pasa con esto es que mi madre solo le da cosas a mi hija y no a mi hijastra. Y ella le rompe los juguetes a mi hija. Y yo siempre lo corrijo y le explico que eso se lo manda la abuela de mi niña. Pero ella no entiende. Ella solo quiere los juguetes sabiendo que siempre le compramos cosas a ella para que no se sienta mal. Mi esposo le deja hacer todo. Jamás he visto a mi esposo corregirla o hacer algo por su comportamiento. Yo estando cansada de estos comportamientos que me daba la niña decidí hablar con mi esposo y yo le dije que ya no soportaba el comportamiento de su hija y que estaba pensando en dejarla con su mamá. Él rápidamente se puso como un loco a gritar de que cómo se me ocurría eso. De que estaba loca, etc. Mi esposo se enojó bastante y yo le dije que no era necesario enojarse ya que estábamos hablando de un tema serio el cual teníamos que hablar hace tiempo. Él dijo que no lo haría ya que también era su hija y que no solo porque le pegué a la menor la iba a dejar con su mamá. Yo claramente enojada le respondí ¿Se va la niña con la mamá o hasta aquí queda todo? Él no dijo nada. Hasta que pasaron dos semanas y la niña le pega con una pala de plástico varias veces en la cabeza de mi hija dejándola con una grave herida en su cabeza. Lo que pasó ahí hizo que mi esposo tomara la decisión de dejarla con su mamá. Pero él dijo que iba a terminar conmigo porque él no quería vivir sin su hija y volvería con su ex. O sea, la madre de la niña. Y bueno, soy la mala por haber dejado a mi hija hasta con su madre. Por cierto, he usado las brochas de Duker para este maquillaje y son las que uso normalmente. tenéis un 20% de descuento con mi código. El link está en mi perfil. ¿Soy la mala por no querer a mi cuñada embarazada viviendo en mi casa? En mi casa vivimos toda la familia. Después de Navidad, uno de mis hermanos trajo a su novia embarazada a vivir con nosotros. El día de Navidad estábamos comiendo el recalentado del asado. Mi hermano y su novia comenzaron a discutir, a pelearse. Ellos son tóxicos y su relación es muy tóxica, parecen perro y gato. En un momento, ella comenzó a tirarle la comida a mi hermano, cosa que a mí me sacó de onda y se lo dije. ¿Qué haces? No tires la comida, no se tira la comida. Y ella me dijo, yo hago lo que quiero, no te metas. Le volví a repetir que la comida no se tira. Y entonces me fui, no quería meterme. Ella y mi hermano siguieron discutiendo. Al día siguiente, mi madre por mensajes me pidió que le enseñara a mi cuñada a hacer una torta. Yo le dije que no quería hacerlo, sino que lo haga ella, que tiene celular y puede buscar la receta. Mi cuñada está acostumbrada a que se lo hagan todo. Cuando yo me negué, mi madre comenzó a decirme que soy una egoísta, que no pienso en que ella está embarazada, bla, bla, cosa que a mí no me interesa. Luego de eso, al otro día, mi hermano se puso a discutir conmigo, a decirme que no limpio y no hago nada cuando en realidad yo soy la única que vive haciendo todos los quehaceres del hogar y su mujer no hace nada y antes de quedar embarazada tampoco lo hacía. Con mi hermano empezamos a discutir entre nosotros y en un momento ella se metió, cosa que me hizo enojar y le dije no te metas en las peleas que tengo yo y mi hermano. Luego me terminé yendo a ver a una amiga, estaba harta. Se lo dije a mi madre, ella no tiene derecho a meterse en las discusiones que tenemos como hermanos y mi madre me dice que está embarazada, que hay que cuidarla, bla, bla, bla. Pero yo estoy harta, ella a mí no me interesa. Ya estoy harta, ella no me agrada. Solo la soporto porque va a tener un bebé. Si fuera por mí, la echaría patadas de mi casa. Es muy tóxica. Soy la mala por no creerla en mi casa.